El Carnaval Internacional de San Miguel Para reír, para gozar, no hay más lugar que San Miguel en Carnaval Gózalo, aquí debes estar Sintoniza a través de ITV en alianza con Tele El Salvador La transmisión en vivo del Carnaval de San Miguel A partir de las 7 de la noche, este 28 de noviembre De costa a costa en los Estados Unidos Patrocinan Es tiempo de unidad, valor y esperanza Gobierno de El Salvador ¡Gracias!